Ya la tenemos aquí, la CNC, en un lugar privilegiado del taller. Es el modelo Red Fox de la marca Nomad Tech. Veremos cómo nos va a hacer ganar músculo en próximos vídeos. La CNC tiene varios elementos. Tenemos la fresadora, la mesa, la estructura metálica, tenemos el sistema de aspiración, la aspiradora y aquí tenemos el ordenador que va a controlar los códigos que introduzcamos vía software. Por supuesto, vamos a necesitar un portátil para poder controlar tanto los movimientos de la máquina como la introducción de los códigos. Vamos a preparar todo lo necesario para comenzar con el proyecto. Lo primero que voy a hacer es asegurarme que la manguera y el cable de la fresadora puedan alcanzar cualquier punto del perímetro de la mesa. El siguiente paso es conectar los dos ordenadores, el propio que trae la CNC y el portátil. Una vez que tengo a ambos en su sitio, los voy a conectar vía cable USB. Esta parte es muy sencilla, que es la colocación del tubo de aspiración mediante un tornillo. Y justo debajo de la mesa se puede colocar la aspiradora. Como podéis comprobar, la mesa está llena de orificios que nos van a ser realmente útiles. Con estos tornillos de 6 milímetros de diámetro, vamos a poder presionar las piezas para que no se muevan a la hora de trabajar con la fresadora. Esta escuadra es muy importante, nos va a servir como punto de referencia a la hora de colocar las piezas de madera. Y para que no se mueva, la voy a fijar con 4 tornillos. Por último, voy a retirar la fresadora para colocar el tablero de madera. Las posibilidades que nos brinda esta máquina son realmente numerosas. Podemos cortar un proyecto completo para luego ensamblarlo. Podemos hacer plantillas, podemos hacer molduras, podemos hacer cajeados, vaciados, talla en 3 dimensiones... Podemos hacer realmente un montón de cosas que veremos próximamente. En el vídeo de hoy vamos a nivelar un tablero y luego quizá os muestre alguna sorpresilla más. La idea es nivelar la parte superior de este tablero de madera. Y una vez tenemos ya la pieza sobre la mesa de fresado, es muy importante colocarla justo a escuadra. El siguiente paso es inmovilizar la pieza, ya que la fresadora puede moverla y se estropearía todo el proceso de trabajo. Ya está fijada la parte lateral y solo nos queda hacerlo en esta parte del extremo superior. Parece que está todo ok para empezar. Continuamos con la selección de la fresa. En este caso solo vamos a utilizar una y en próximos vídeos ya veremos que hay alguna que otra más. Ahora es turno de la colocación de la fresa. Y para ello quito esta manguera del sistema de aspiración y coloco la fresa en su sitio mediante dos llaves. Ahora voy a generar el código mediante el programa Aspire. Es muy sencillo, el primer paso es decir las dimensiones de la pieza de madera. Después generamos el vector que sería ese rectángulo de puntos rosas. Por último le decimos que vamos a hacer un cajeado con dos pasadas de 2 milímetros cada una de ellas. Ya tengo el código creado y ahora simplemente queda introducirlo en el Nomad Panel para que la Red Fox corte la pieza. Voy a llevar la fresa al punto cero de los tres ejes. Aquí ya lo tengo para el eje X y para el eje Y pero me faltaría ajustar el eje Z, la altura de la fresa. Una vez lo tengo le doy al botón de fijar cero a los tres ejes. Levanto la fresadora para generar el hueco necesario para colocar el accesorio de la aspiradora. Esta parte es fundamental que es encender la propia fresadora. Ahora sí que sí podemos comenzar con el trabajo. Aquí aviso que por muy potente que sea la aspiradora es muy complicado que recoja un porcentaje ni meramente significativo de todo el polvo que se genera. También os comento que es en este caso en particular. He realizado otros trabajos y la verdad es que sí que sale algo de polvo pero recoge bastante. Y aquí tenemos una ganancia en el taller. Antes solo podía regruesar hasta 30 centímetros de ancho y ahora puedo hacerlo hasta 70. Si estáis interesados en la compra de cualquiera de las CNC de Nomad Tech, os dejo un código de compra por el cual os darán dos cursos. Uno de iniciación al fresado y otro de Aspire. Un programa realmente útil para manejar y hacer todas las cosas que vamos a hacer con esta CNC. Están valorados en 350 euros. Aquí parece que se está dejando un trozo de madera sin fresar. Pero lo hará justo en el último momento en un fresado perimetral. ¡Ecochicua! Pues nada, ya lo tenemos. Solo queda apagar la máquina y recoger toda esta cantidad de viruta que hemos generado. ¡Ojito que no es poca la broma, eh! El trabajo no estaría del todo terminado. Faltaría quitar esas pequeñas muescas que ha dejado la fresa en el roce con la madera. Con un buen lijado desaparece rápidamente. ¡Ole tú! No quería terminar el vídeo sin presentaros este detallito. Y después de haber nivelado este tablero, me ha dado tiempo de hacer marquetería. Esto es madera de bengue incrustada dentro de la madera de pino que tenemos para esta mesa de trabajo. Espero que os haya gustado este primer trabajo y nos vemos muy pronto.